Pauline, Miguel, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinescape, muchas gracias por su tiempo, ¿cómo va todo por ahí? Increíble, muy felices de estar aquí. Exacto, muchas gracias Bruno, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contentos porque bueno, supongo que igual que en México, saben que en toda Latinoamérica, y vamos a hablar específicamente de Perú, pues hay una afición y un amor por todo lo que llega de Asia y concretamente el anime y todos los otakus que están siempre pendientes de los estrenos. Este, por acá es súper intenso, súper fuerte. Primero que nada, cuéntenme cuál es su visión personal de por qué creen que conectamos tanto con estos contenidos que llegan desde países tan lejanos, pero que aún así nos encantan. ¿Cuál creen que es esa magia? Dios mío, no sé. Yo creo que Japón siempre ha sabido algo, siempre ha sabido posicionarse a nivel mundial porque son unos genios. A mí me llama la atención que parece que Japón ya creó todo lo que veremos en 20 años, ¿sabes? Entonces, de repente lo vemos aquí y es como, wow, esto es lo mejor que he visto. Y llega otra cosa y, wow, esto es lo mejor que he visto. Creo que eso es lo que ha hecho que conecte con todo el mundo, ¿no? Y con América Latina. Pero creo que, y hace ratito lo hablábamos, voy a meterme un poco, creo que sí la importancia del doblaje aquí para volverlo ya nuestro, ¿no? Porque Miguel decía algo, que no puedes hacer lo mismo que en Japón si no sería completamente ajeno, ¿no? Entonces, al adaptarlo para América Latina, creo que eso también ha hecho que nos volvamos más cercanos a ese material. Eso siempre ha ayudado. Claro que sí, pues nuestro idioma obviamente que es tan rico y ya con nuestros modismos y todo, pues sí, pues como dices tú, le da esa cercanía. Ahora, igual los audios originales son bien peculiares, ¿no? Porque juegan mucho con la voz, pueden ser súper agudos o súper graves y a veces es gracioso verlos. Sin embargo, la naturalidad que ustedes le ponen, pues, un poco que acerca a los personajes. ¿Cómo trabajaron estos casos con sus voces para transmitir los sentimientos? Pues mira, en este caso en particular, cuando llegué, mi director, Tavo, muchas gracias por pensar en mí para este personaje. Me dijo, mira, este es un chico, es brillante para la escuela, pero es flojo, le gusta el anime, le gusta el manga. Y dije, no busques más. That's me. No, realmente, en cuanto a eso, o sea, mi trabajo es, lo hemos platicado ahorita también, ¿no? Remontarnos mucho a esa época, a esa edad, a esos tiempos de jóvenes estudiantes. Sí, claro. Justo mi trabajo es ese, ¿no? O sea, representar ese sentir. Y ha sido relativamente sencillo en esta serie porque me he identificado para bien y para mal en muchas de las situaciones que han pasado. Entonces, en ese sentido, ha sido fácil. Sí, además, el trabajo del doblaje es súper importante y yo he tenido la posibilidad de hacerlo en algún momento. No soy un profesional como ustedes, pero es increíble cómo puedes escuchar el audio original y luego con tu director vas trasladándolo a las emociones. ¿Cómo era en su caso? ¿Estaban solitos en la cabina o también hubo en algún momento interacción? Cuéntenos un poquito esa parte técnica. De hecho, creo que es la vez que más hemos intentado. Sí, o sea, hablando de esta serie en específico, digo, estaría padrísimo poder tener una retroalimentación en sala para contestarnos directamente, ¿no? Pero pues no, la verdad es que el proceso es así. Graba cada quien el día que le toque grabar. Solo estamos con nuestro director, con Tavo. Y eso, o sea, al final, él es el que unifica todo, ¿no? Él sabe que dije yo, si de repente grabé yo primero para indicárselo a Miguel, o luego si grabó Miguel primero para indicármelo a mí, para que todo tenga como una coherencia, ¿no? Si no sería un desastre. Y pues sí, volverlo natural. Al final, recrear una ficción es eso, es ser honesto con lo que estamos diciendo. Y se vuelve algo bien padre, ¿no? Tú mencionabas, tienes un audio original en tus audífonos, y estás viendo la pantalla, y las indicaciones de tu director. Y al final se vuelve como una especie de unión, donde justo estás viviendo lo que está haciendo tu personaje. No solo lo estás hablando o leyendo, no. Realmente lo estás viviendo, ¿no? Y esa es la parte más divertida de esto, ¿no? Que quede bien plazado para que quien lo vea pueda sentir, pues a final de cuentas es eso, ¿no? La actuación que... Claro. La emoción. Que quien lo esté viendo pueda sentir lo que tú estás tratando de representar. Poli, cuéntame cómo jugaste con el tema del ruso, que me pareció divertidísimo. Y creo que es algo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, los que hablamos en castellano. A veces hemos viajado a un país europeo o asiático y pensamos que nadie nos entiende, ¿no? Y decimos alguna malcriadez, y resulta que sí nos entiende. ¿Cómo manejaste eso de jugar con los idiomas? Entendido, porque ni yo me entiendo. Ay, Dios. No, pues es que ha sido toda una experiencia. La verdad es que Tavo, como buen director que es, hizo su tarea, y llegando al primer llamado me dijo, Poli, el alfabeto y la fonética rusa funcionan así. La L se dice así, la R así, la N así, la I. Y yo, ok, ok, ok. Y en el primer llamado sí teníamos una lista, ¿no? Porque de repente se me olvidaba y era como, espera, ¿qué me dijiste de la L? Entonces era como recordarlo. Ahora, específicamente del ruso, tenemos una guía. Según yo, y por lo que me dijo Tavo, si es una nativa rusa que nos grabó toda una guía de cada una de las palabras, para poder decirlas, ¿no? Y decirlas bien. Porque creo que la mezcla de japonés con ruso hace que no sea tan verosímil el ruso. ¿No? Entonces ya escuchándolo de alguien que sí es ruso, pues es más complicado que haya como un error. ¿No? Entonces es como escuchar, escuchar, escuchar y grabar. ¿No? Más, obviamente la traducción del idioma, ser certera en cuanto a intenciones, ¿no? Y así es como ha funcionado, Alia. Ha sido toda una experiencia. Qué divertido y qué bonita experiencia para ti, porque es un reto distinto, ¿no? Lo que normalmente se hace. Y Miguel, para ti, este tema del romance, de este chico misterioso que sí entiende lo que pasa, pero se hace el loco, como acá en Perú decimos, se hace el loco, así como que no, se hace el distraído. Pero, ¿cómo fue? Pues, como te comentaba hace rato, ¿no? O sea, realmente ha sido yo tener que retroceder y recordar algunas experiencias, tal vez no tan agradables. Pero, precisamente, en retrospectiva ha sido como, claro, o sea, creo que le gustaba, ¿no? Y te das cuenta, 20 años después. Demasiado tarde, o a veces no, uno nunca sabe. Justo, entonces estoy viendo a Kuse y digo, muchacho, por favor, hazlo, ve. Cuando, para todos nosotros como audiencia es evidente, ¿no? Que seguro. Claro, claro, claro. Pero pasa igual en la vida. O sea, tú lo ves de fuera y los involucrados no se dan cuenta. Te lo prometo. ¿Les ha pasado en su carrera que han estado en algún lugar conversando con amigos, comiendo algo por ahí, y los han reconocido por su voz? Les han dicho, oye, ¿tú trabajas en esto? ¿Les ha pasado? A mí no. Y tengo que decir que lo agradezco un poco, porque me gusta mi... El anonimato. Sí, me gusta mi anonimato. Me permite todavía vivir bien. Ay, el otro día me pasó. Precisamente pedí comida para... Delivery a mi casa, a tu casa, a tu casa. Sí, hicimos por ahí. Ok, gracias. Y entonces llega el chico y, hola, este pedido para Miguel, y no sé qué. Sí, es para mí, muchas gracias, me lo da. Oye, disculpa. Y yo, no. No. De casualidad tú eres, es que me gusta mucho tal serie. Y yo, sí, sí soy. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y ahí me tienes... Y llama con tu bolsa de comida y ahí eso, sí. Sí, sí, sí. Así, o sea, me pareció muy, no sé, increíble que alguien me haya podido reconocer así. Digo, me dio gusto. No, 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 estoy... Sí, claro, claro. Pero nunca me había pasado y no pensé que me fuera a pasar. No, pero qué bonito, ¿no? Imagínate, has trascendido la pantalla y ahora, este... Bueno, para terminar, podrían invitar a todo el público de Perú a conectarse a Crunchyroll y si nos podrían regalar un poquito de las voces de los personajes, sería maravilloso. Claro que sí. Amigos, los invitamos a que se conecten a Crunchyroll y no se pierdan las aventuras de Alia para que vean qué es lo que va a pasar, al menos en estos últimos capítulos. Bueno, como ya bien dijo Alia, no se pierdan esta increíble, esta maravillosa historia solamente por Crunchyroll. Alia, sí, bueno, espero que no se entere que sí sé qué está diciendo. Gracias, chicos, son lo máximo, disfruten el resto de su día y que esta serie sea el inicio de unas largas temporadas y mucho más trabajo con su talento. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, un gusto. Chau. Chau. Chau.